Música Bueno amigos estamos aquí de vuelta con Strider, vamos a continuar en la parte 2 Uff, vamos a agarrar un poco de salud Ya saben, este juego está poniendo bien casi No va a ser que nada fácil, pero Vamos a romperle su madre, ahí está Pues es que, bueno, no sé por dónde ir Así que no más, ahorita, por el momento Ahí está puto Uff, está volviendo como Hijo de puta Vale, robamos el escudo, sangre Hay lugares donde no puedo acceder Música No vas para seguir No Baja, baja puto okey, caramba, mira y ahora especiales donde hay un adicional de la febrera en 1600 horas porque cienciennes verán descanso entre el pueblo No puse pa' Uy, no, van a seguir, van a seguir, por qué? Perras, perras de mierda No lo puedo, a ver si que ni siquiera bajas Ah, malditas torresitas, somos diosas Parece una araña, está por todos lados Uff La mierda, la mierda Cámbres, cámbres, cámbres Cámbres, cámbres, cámbres Cámbres, 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 cámbres Militario es necesario para tu seguridad Vamos a buscar por todo esto No, no se puede Vamos a romperlo, pita Mierda, que es Vuelaba, K-A-KZ-T7 Pártalo, pártalo, pártalo Pártalo, pártalo Pártalo Pulsado perra, la pena. Bien, ¿no es que es? Bien, el aire. Ah, bien, entonces. No lo puedo pasar. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Mierda, ¿no? Vámonos. Es que mierda, si no me deja pasar. No me escuché nada, nunca vi. Toma, toma. Toma, toma. No puedo pasar. No, no, no. No, no, no. Ay, hijo de puta. Otra vez, para acá. Uy, se ponen mil locos Vamos, vamos Mierda, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué? Qué puto molesto, en serio, qué puto molesto es ¿Qué? No. No, es que en serio, como que no me dejaban pasar los hijos de puta, en serio. Ahí está Uy, este no lo sabía Vientos, vámonos 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 No, no puedo Aún no tengo esa habilidad El hijo de tu madre Bueno, no tengo que ir Arriba estará ¿Qué nos dicen? ¿Dónde, cabrón? No, por aquí tampoco es Por acá arriba entonces Uy, no se veía Sorry ¿Un subterráneo? La mierda Es como que Vas agarrando Que te va la gente No es difícil Cierto punto, eh Porque si te vas dando un chingo Los putos Pueden estar viendo mis ángeles Juego de puta Mejor ya no digo que está fácil Mejor ya no digo nada Se ve bien fácil Lo que me desmadró Fue el putazo El putazo fue el que me desmadró ¿Qué ves a tu? No hay No hay No hay No hay Puto solado de mierda ¡POWER! Se ha desbloqueado ¿No estaban tantas? Nada, nada más era para el power Tranquilos, tranquilos Tranquilos, malapacas, tranquilos Tranquilos, yo te estoy diciendo que tranquilos Manda barata Bien, tenemos que pasar para allá Mierda Calma, espera, espera Esa huevo tenía que dar la vuelta si la tomo ¡Eso es todo! ¡Salud! ¡Puta madre! No sé Como jodan esas putas torretas de mierda Mierda No sé ni por dónde tengo que ir Así que me estoy aventando a... Me voy por aquí y por allá Que hay algo no sé No sé ¡Juntos! De tomo la tenía que hacer El territorio de la ciudad de Tazik es el autor de la ciudad de Tazik. Somos un monstruo de muñeca en el territorio mundial. ¡Suscríbete al territorio! ¡Donde va, perra, donde va! ¡Suscríbete al canal! ¡AG por ver un vuelo! ¡Ok! ahi esta ufff otra cosa, no se cara cuando puta madre graba, estoy checando y no me dice hace rato igual me tuve que este desconectar y cuando quise iniciar la partida me dejo en un punto mucho mas atrás del dragón la partida la partida la partida hijo de puta peipu no 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 Mamada Ahí me lleva solito Se ve bien chingoso